Tenemos a la presidenta del barrio de Lleras, sé cómo está contenta, porque está cumpliendo. Venga, presidenta, pero qué pasa. Señora presidenta, venga. Bueno, gracias. Igualmente a la Secretaría de Salud Pública, a todas las entidades, a Licesi, que está aquí con nosotros. Recuerden que con Licesi, que pago con la ley. A la presidenta. A la Junta de Acción Comunal, aquí está Einer, que venimos de conocer un caso de un realizamiento de una vivienda y el DACA va a intervenir, porque eso se trata, comenzar a hacer trago en equipo. Centro de Capacitación Carrusel, el Centro de Capacitaciones en Cali, en la belleza, está aquí también con Carrusel. Y el programa que va por YouTube, estas imágenes que estaba mandando David, va por YouTube, YouTube, va a la gente que tenga... La palabra de la presidenta. ...pueden disfrutar de este evento. Arbol, arbol. Allá miramos el tema del árbol, venga, acérquese aquí, la tengamos el tema del árbol a él, a uno de nuestros compañeros. ¿Está dentro del predio o está afuera del predio? Bueno, ahí le explicamos, ya le explico, porque ahí cuando he oído, para que la gente lo tenga claro. El DACA es la autoridad ambiental del municipio de Santiago de Cali. Cuando se presenta un problema de árboles, si el árbol está por fuera de la vivienda, Sandrita, si está en una zona verde, pública, el DACA atiende el requerimiento. Primero, si el árbol está dentro de la vivienda, el DACA también atiende el requerimiento, pero el dueño del árbol tiene que pagar por esa visita. Esa visita al predio, que es privado, tiene un valor, lo paga en el DACA, para que el DACA le dé el concepto técnico que se debe hacer con el árbol. Muchas veces, lamentablemente, no podemos solucionar el tema de los árboles dentro de las viviendas, y la gente dice el DACA no sirve, no hace nada, pero el problema es de ley, es la norma. Pero pues nosotros estamos con el tema de caracol, con paréntesis ambiental, vamos a recoger más caracol, aquí al lado de la 14, que hay problemas. Mañana los muchachos, los mocorratones, me dicen que tienen el representante para el reinado gay, mañana, ¿no? Mañana a las 5 de la tarde tendremos en Tarima el reinado gay, primer reinado gay que se hace hace muchos años en la Loma. Muchas gracias a Cablemío, Eider, Eider, hay que darle reconocimiento al Cablemío, ellos son los operadores, llevemos a uno para el caracol africano, a Jorjito Arrae, a Jorjito Arrae, a Jorjito Arrae, ellos son los operadores del Cablemío en la comuna, y ellos nos están apoyando estas jornadas, con ellos tenemos un compromiso, en el mundo, para hacer ahí, hacer el diseño, hacer ahí lo que se necesita, para el tema pues, de la historia del barrio Lleras. Gerardo Fabio, necesitamos, ¿qué pasó? Un perro hizo ahí su excremento, ¿eh? Por eso es necesario el tema del comparendo.